¡Suscríbete al canal! El lunes, exo, bienvenido también y por supuesto a todos los que nos acompañan a través de esta primera edición de TVP Noticias a través de la Televisión Pública Fueguina. Así es, saludamos a nuestros amigos televidentes que nos ven en Ushuaia, Tolvio en Río Grande, en la Antártida, a través de la Televisión Digital Abierta, a todos un abrazo enorme como siempre, una semana más. Vamos a estar acá informándoles durante una hora todo lo que sucede, lo que pasó el fin de semana y los temas del día de agenda y por supuesto tema del día, cuenta regresiva para lo que se viene. ¿Lo vemos? Se viene, la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. Mandá de ir el apoyo. Ahí está. Empieza ya no más, en cuestión de días nada más, este sábado 11 hasta el martes 21 de junio, más de mil artistas locales, mil artistas fueguinos pasarán por distintos escenarios y por supuesto con los números a nivel nacional que estarán presentes en la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. Hay que destacar, 11 noches de fiesta son con la presentación de diferentes géneros musicales, danza, artes visuales, letras, propuestas también para el público infantil y todos estos espectáculos tienen entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del estadio o del microestadio Cochocho Vargas. Evento que será transmitido por la televisión pública fueguina, evento en el cual va a congregar a miles de vecinos y no solamente de Tierra del Fuego, se está viendo también que hay gente que está preguntando, estamos hablando de Tolgo en Río Grande, estamos hablando de Río Gallegos, gente de Las Heras, gente de Comodoro que están preguntando. La Patagonia, la Patagonia entera, está buscando alojamiento para venir a pasar días a disfrutar de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. Ale, ¿cuál te gusta a vos, por ejemplo? Ahí veíamos recién ahí en el apoyo. Sí, yo tengo ganas de ver Pimpinela, los Pimpinela que vienen, bueno también Capanga, me veo otro género. Pimpinela, te encanta, así lo romántico, así esa tranquila. Me gusta, porque aparte tiene temas nuevos, así que está bueno, tiene temas nuevos. Los tequis le encantan, los tequis fiestas, Fernando, los tequis le encantan. Bueno, la conga que va a ser el boom, la conga va a ser el boom. Tremendo la conga. Bueno, va a estar dividido, la Mona Jiménez que va a estar por primera vez en un festival de esta magnitud, cumpliendo 55 años. Recordemos que hace muy poquito llenó el obelisco, así que más o menos va a venir cantidad de gente al microestadio. Los amantes del cuarteto, gente de Córdoba, mucha gente de Córdoba que tenemos aquí en la provincia también. Niquila va a estar. Claro, más público adolescente. Claro, trap, hay un poco de trap, reggaetón, todo eso, así que el Niquila va a estar presente en este escenario rápido. Bueno, el chaqueño Palavecino también va a estar, Ángela Leiva, Mítica Dorada, Orizana Luca, entre los más conocidos. Claro, y el primer día Gaspar Venegas, Pablo Baraglia y músicos de los Fundamentalistas. El aire acondicionado estarán tocando con la banda municipal de Ushuaia y Río Grande. Todos van a estar... No, no quiero guardar datos porque me encantó, me encanta esto. La productora nos dice, a ver chicos, vayan, cambien de tema, pero no, te contamos un poquitito más. Además va a estar nuestro móvil, Adrián Felito va a estar allí, hablando con la Secretaría de Cultura, hablando sobre este tema. Todo lo que tiene que ver, ahora se va dando en serio el ingreso, la capacidad limitada y todo lo que está relacionado con este evento que hay que ir con tiempo. Hay que ir con tiempo, con paciencia, matecito, abrigadito, vamos a ver cómo viene el clima también. Y bueno, hay que ir organizándose, pero bueno, son noches gratuitas, noches imperdibles aquí en la capital fueguina. Rápidamente vamos afuera, diré, cómo está la ciudad en este momento frío, una mañana frío, mediodía frío en la capital fueguina. Y te cuento que en este momento 3 grados la temperatura en nuestra ciudad, vamos afuera, ahí está, muy bien, parcialmente en un lado el cielo. Hoy estuvimos a fole. 7 grados la máxima en Río Grande, 3 grados la temperatura, máxima de 8, en Tolwin también, 2 grados máxima de 7 grados, cielo parcialmente en un lado. No hay pronóstico de nieve para esta semana. No, no, ayer estaba de hecho ventoso, pero como bastante viento, pero cálido, una brisa media cálida. Raro para Uruguay, rarísimo, y hoy frío de nuevo, un poquito de escarcha en la mañana, así que a transitar con mucho cuidado, nos seguís a través, ahí estamos viendo las distintas temperaturas en las distintas ciudades, y vamos a pasar a las redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros. Ahí vamos viendo www.televisiónpublicafueguina.com.ar, también a través de Facebook, transmisión en vivo, TVP Fueguina, arroba TVPF Noticias, nuestro Instagram, y también en YouTube, Televisión Pública Fueguina. Dicho todo esto, ahora sí es momento de presentar los principales títulos de la jornada de hoy. Lo más destacado en esta primera edición, y tenemos que hablar sobre la entrega que realizó la Fundación Paraguay a una parte de lo que es el Hospital Regional, en este caso, Neonatología. Otra de los títulos importantes también tiene que ver con Hidrógeno Verde en Tierra del Fuego, esta importante inversión y proyecto que se va a desarrollar al norte de la provincia de Tierra del Fuego. La ciencia, pero vista de otra manera, estaremos hablando de eso también. Antes, avances de la obra del gimnasio Margen Sur en Río Grande, y novedades en cuanto a esta obra, este gran gimnasio que se está construyendo, está en la etapa final. Ale, tenemos que hablar sobre una donación que se llevó a cabo el fin de semana por parte de la Fundación Paraguay, por parte de la Asociación Paraguaya, aquí residentes en nuestra ciudad, y con mucho amor, acompañando y llevando a la sala de Neonatología. Estamos hablando de colchas, fundas de almohada, nidos para los bebés, para los recién nacidos. Estamos hablando de esta entrega que se hizo en el hospital. Exactamente, y bueno, por eso vamos a dialogar precisamente con Enés Ludovina Ferreira, ella es presidenta de la Fundación Te Quiero Paraguay, sobre esta entrega importante para el sector de Neonatología del Hospital Regional UZU. Este año, pensando un poco en la necesidad de cada área de nuestro hospital, es que pensé que sería buscar un lugar donde le hiciera falta un poquito de colaboración de nosotros. Entonces, bueno, me reuní con la señora directora del área de Neonatología, un poco teniendo las telas con las que ya contaba, y la calidad de las telas. Pensé que iba a ser lindo para los bebés. Así que me pude encontrar con la señora, con la doctora Ana Urenda, que es directora del área de Neonatología. Bueno, ahí surgió la idea de que, bueno, esto de confeccionar los acolchaditos y lo que serían las fundas para los colchoncitos de neo. Y bueno, en este caso, en su momento surgió el pedido de la jefa de enfermería, de los niditos que yo no conocía, así que ahora conocí qué es. Así que, bueno, ahí surgió la idea de hacer todo este trabajo desde el taller de costura y poder colaborar con nuestro Hospital Regional UZUAYA. ¿Cuántas sábanas, cuántos acolchados y niditos han donado en esta oportunidad? Bueno, en total son 16 acolchaditos, 15 funditas para los colchoncitos y 15 niditos. Están confeccionados, cerrados, rellenos con vellón y a su vez la funda aparte. Cuestión de que se pueda lavar la funda solo o el nidito completo. Eso depende de la circunstancia. Así que, en total son más o menos 45 elementos. ¿Cómo se encuentran trabajando en la fundación actualmente? Bueno, en este momento está funcionando el taller de costura y apoyo escolar, que está brindando cuatro materias. Esto es una colaboración con el Ministerio de Educación, que es, nosotros prestamos al espacio y son dos días a la semana. La señora Liduvina Ferreira, que es presidenta de la asociación, se acercó a mí para ofrecer la ayuda en relación a que necesitábamos en costura para los bebés, para las cunitas, básicamente. Así que, con la jefa de enfermer en ese momento, le mostramos las necesidades y ella hoy hizo entrega de cobertores para los colchones, acolchaditos y nidos que se usan en las incubadoras. Y la verdad que muy contentos y muy agradecidos. La sociedad en general es muy colaboradora, sobre todo con el servicio de NEO. Y Liduvina y su fundación, particularmente, realmente muy generosos con su tiempo, con los materiales, porque bueno, fue todo así, es una donación. Y acá recibimos con mucha alegría cada una de las cosas que nos han dado y que van a ser para los bebés que pasan por acá. Y es importante destacar la inversión que se está realizando en la provincia de Tierra del Fuego en lo que tiene que ver con hidrógeno verde para potenciar el medio ambiente y también utilizar los recursos que se brindan en la provincia. La transición a nivel mundial, estamos hablando de combustibles fósiles a combustibles sustentables. Tal es el caso de hidrógeno verde, tal es el caso del hidrógeno azul, que ya está instalado en la energía eólica y en este caso la producción. Estudios de factibilidad que se realizaron en la provincia con altas probabilidades de producción de hidrógeno. Quien lo destaca aquí es el secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre. Pasión de Tierra del Fuego tiene que ver con los proyectos que estamos impulsando de Tierra del Fuego, tanto con lo que tiene que ver con el estudio del potencial de la producción de hidrógeno, la factibilidad de realizar proyectos de inversión y poder obtener datos cuantitativos de variables tales como el viento, frecuencia, la posibilidad de usar estos recursos para generar estos nuevos combustibles. En ese marco, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Asuntos Estatrégicos, convocó a todas las provincias involucradas en distintos aspectos con el tema de la producción de hidrógeno, el ámbito científico, el ámbito técnico, las provincias, los gobiernos provinciales, las cuestiones ambientales, empresas que están interesadas. Bueno, ahí pudimos exponer sobre esta cuestión que estamos haciendo este análisis y también la posibilidad de que empresas como han venido hace muy poco tiempo, empresas americanas, hayan anunciado que van a invertir aquí 500 millones de dólares para producir hidrógeno en nuestra provincia. Eso tiene que ver con la estrategia nacional apalancada en la transición energética, el cambio climático, luego de la visita que tuvo el presidente de Europa, donde una de las cuestiones que demanda hoy Europa por los grandes centros de consumo energético es gas, que seguramente va a salir de las cuencas fueguinas, de vaca muerta, y también estos nuevos combustibles que apuntan a disminuir las emisiones de carbono a la atmósfera y combatir el cambio climático. ¿Cómo está parada a tierra del fuego justamente en esta producción? Bueno, nosotros hoy no estamos produciendo, son muy pocos lugares, la escala es muy chica, pero sí hay países, Asia, lo que estuvieron exponiendo los embajadores de Japón, embajador de Corea del Sur, embajadora de Chile. En el caso de Asia están hoy desarrollando ciudades que se van a abastecer en base a hidrógeno, tanto para uso de combustible como para uso energético de ciudades que son importantes a nivel industrial. Esto se viene muy rápido con el tema del conflicto que tenemos y la escasez de gas, conflicto que tenemos en Europa, de poder desarrollar estos productos rápidamente. En ese sentido, nosotros el 14 de junio vamos a presentar las conclusiones de este trabajo que venimos haciendo ya hace más de un año y medio, donde se define claramente el potencial que tiene tierra del fuego para desarrollarlo, y pronto, en el mediano plazo, la empresa esta americana que se acercó, ya nos ha dicho que tiene altas probabilidades de poder realizar la primera molécula de hidrógeno que tiene tierra del fuego. Bueno, la ciencia es eso que nos pasa, es uno de los refranes que utilizaron estas charlas que se están brindando desde el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, y es mostrar un poquito, es romper con ese criterio del científico solamente encerrado en el laboratorio y compartirlo las vivencias y experiencias de otra manera. Exactamente, una charla que fue orientada a distintos comunicadores sociales, gente que está en distintas instituciones y que se tiene que involucrar con la tecnología, pero también tiene que divulgarla a diversos grupos. Es por esto que esta charla, orientada precisamente a la ciencia y la tecnología, se realizó en el Polo Creativo de Ushuaia, dialogamos con su capacitador que nos menciona la importancia de involucrarse en estos temas. Para hacer algo socialmente, sea ciencia o sea cualquier otra actividad, necesitamos generar ese canal de empatía. La mitad de ustedes lo generó, la otra mitad no. Entonces es muy posible que aquel que no prestaba atención, por ahí le daba bronca, me gustaría prestar atención porque tengo la consigna de mirar para otro lado, pero más allá de eso, en los dos no se generó ese canal. La charla estaba pensada para el público en general, pero bueno, también pensando en la gente que está interesada en ciencia y tecnología, en comunicadores, en educadores también, que puedan encontrar cuáles son esos aspectos de la ciencia que están por fuera, o del laboratorio o de ese ámbito siempre tan científico y que en realidad la ciencia se puede encontrar en distintos lugares, se puede hacer desde distintos lugares y que también son necesarios mecanismos de comunicación de esa ciencia, encontrar distintos canales para comunicar qué es lo que se hace en ciencia, un diálogo con la comunidad y el científico, más fluido, incluso más ameno, y también desmistificar a veces esa imagen del científico en el laboratorio, del científico solo, el científico trabaja en grupos, trabaja con otros y construye también en un ida y vuelta con la comunidad. Entonces, bueno, fue muy interesante que participe Golombek para nosotros desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, es un orgullo haberlo convocado y que él haya aceptado venir acá como cierre de toda esta semana dentro de las Jornadas Provinciales de Comunicación Pública de la Ciencia, y bueno, y es también como otro puntapié para seguir discutiendo un poco sobre lo que es popularizar la ciencia, democratizar el conocimiento científico, ese es uno de los puntos que más nos interesan desde la Secretaría para la comunidad en general. Estas charlas son interesantes también porque acercan a la ciencia y la tecnología más hacia la sociedad en sí. Sí, sí, tal cual, en esta idea de democratizar el conocimiento científico es que pensamos en traer a estos divulgadores, la Argentina por suerte tiene grandes divulgadores y divulgadoras de la ciencia, entonces es interesante que puedan venir acá, que la gente pueda acercarse, son actividades gratuitas, así que abiertas al público y que los conozcan, o sea, los científicos al fin y al cabo son como todos nosotros, solo que trabajan en algo específico y que tampoco es tan raro, porque como el título de la charla lo decía, la ciencia es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo otra cosa, o sea que hay ciencia siempre en todos lados. Y llega el momento de compartir el segmento de noticias en un minuto. Lo más destacado en un minuto aquí en el noticiero, y nos vamos a Estados Unidos porque comienza la cumbre de las Américas con muchas ausencias y exclusiones. Estará el presidente Alberto Fernández. Volvemos a nuestro país, Argentina. Alberto y Guzmán presentan este proyecto de renta inesperada para agravar ingresos extraordinarios. En Paraguay, el Parla Sur vuelve a sesionar con la expulsión de Rodríguez Simón en la agenda. Volvemos a la Argentina. Prórroga de cuatro meses en la intervención de la AFI. Se oficializó a Rossi como su titular. En Brasil, Lula vuelve a dar positivo en COVID y suspende agenda de campaña presidencial. Volvemos a Argentina. Descendieron por primera vez en dos meses los casos de COVID-19. Ale, te cuento la promo que tenemos ahora para el mes de junio. Super Canal es tremendo. Estamos súper conectados. Tenés una conexión ideal para todos los días, los que están en las redes, para los que están ahí haciendo como office o están estudiando. Y también super es disfrutar de películas, series, deportes y todo lo que te gusta en la tele en alta definición. Aprovechá esta promo super que tiene Super Canal para vos, internet más televisión, HB por tan solo 3.590 pesos, fijos por seis meses. Además también incluye Pac Fútbol 4 meses sin cargo y HB o Pac 2 meses. Te comunicas al 0810 222 2323 o bien, por supuesto te podés conectar a través de las redes de Super Canal porque estás siempre súper conectado con vos. Pausa. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con más información y tenemos que hablar sobre un evento que tradicionalmente se realiza cada año después de las vacaciones de invierno para los chicos, las Olimpiadas de Matemáticas. Exactamente, Olimpiadas que son organizadas por New Sun con gran convocatoria de distintos colegios, alumnos de primaria y secundaria que van a participar de esta Olimpiada con premios. Un gran desafío para todos los alumnos de, en este caso, la ciudad de Ushuaia, la provincia. Dialogamos con el organizador allí, referente en New Sun, que nos explica cuándo se van a comenzar a inscribir, cuántos colegios van a participar y se suma una Olimpiada nueva. Bueno, las Olimpiadas New Sun consisten en, hoy por hoy son dos temáticas, matemática y electrónica. Comenzaron el año pasado con matemática a nivel secundario para la ciudad de Ushuaia y la verdad que vimos un entusiasmo tremendo, muy grande. Se sumaron todos los colegios, así que un poco porque nos pidieron ellos y un poco porque nosotros también nos entusiasmamos con ellos, decidimos ampliarla y este año tenemos Olimpiadas de Matemáticas para todos los colegios secundarios de la provincia, incluidos también los últimos dos grados de las primarias. Y por otra parte, como una novedad, agregamos una Olimpiada de electrónica donde los chicos van a tener que hacer un autito que va a estar alimentado a energía solar para al final del cuento, allá por octubre, haya una carrera y van a poder competir. Esa tiene una capacidad limitada por la cantidad de kids y para ir debutando, digamos, de a poco. ¿A partir de qué año pueden participar los chicos? Bien, desde el quinto grado de la primaria hasta el último año de la secundaria para matemática y los que están en, digamos, todo el nivel secundario para la Olimpiada de electrónica. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones. Sí, ya está en curso la inscripción, hay que entrar a www.olimpiadasnewsand.com Ahí están las bases, las condiciones, los formatos y el formulario para anotarse. Cada equipo es, digamos, como si fuese una persona, son equipos de hasta tres chicos. Por los próximos 14 días va a estar abierta la inscripción para matemática y hasta el 8 de julio para electrónica. ¿Cuándo es esta nueva edición? Bueno, ya empezó con la inscripción. A competir o a, digamos, a que nos vamos a juntar en cada etapa va a ser después de las vacaciones de invierno. Lo que vamos a hacer antes de las vacaciones de invierno son algunas charlas o clases de apoyo y demás para ya arrancar la primera o segunda semana de agosto y ya están las fechas para empezar. Es importante brindar la actividad deportiva a las ciudades, llevar el deporte, pero también es importante preocuparse por el lugar a donde se van a realizar distintas actividades deportivas y para esto al norte de la provincia se está gestando un proyecto muy importante. Una de las obras que estaba pendiente en materia de infraestructura y un espacio para deportes de alto rendimiento y para poder practicar con los chicos y para que los chicos también tengan su espacio desde el ámbito público, también con los clubes. Un trabajo inclusivo que está realizando el gobierno de la provincia. Para eso, la ministra de Horas y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, hace referencia sobre este nuevo gimnasio que está instalado en la Margen Sur de Río Grande. Una obra muy importante que cuando la recorres en este punto ya no es una obra, estamos en la instancia final de lo que tiene que ver con las terminaciones de este gran gimnasio que es de idénticas condiciones al que estamos construyendo en la ciudad de Tolguín y en la ciudad de Ushuaia. Un gimnasio que tiene la posibilidad de los deportes de cancha y estamos sobre una cancha reglamentaria en este momento con posibilidad con tribunas, lo cual también posibilita la condición de competencia y de tener espectadores. Y toda una línea lateral de grandes espacios que permite desarrollar las escuelas deportivas y de esta manera trabajar en el alto rendimiento, trabajar en los deportes de contacto, en la gimnasia rítmica, en otros espacios para otras disciplinas que no son de cancha. Y entonces permite a la Secretaría de Deporte llevar adelante distintas actividades en simultáneo. Una obra que en la parte exterior ya está hasta el terminado, el parquizado, colocado el césped natural en todos los alrededores y que esperamos en unos días poder llegar a la colocación del piso de la parte de caucho de estos salones, que es lo único que estaría faltando, más la colocación del regulador de gas. Así que vemos todo, luminaria, instalaciones, pintura terminada, con lo cual en unos días nada más, en el transcurso del mes de mayo, es un espacio que vamos a ceder a la Secretaría de Deportes para que crezcan en esta oferta en la margen sur precisamente para llegar a los chicos, jóvenes, adultos, adultos mayores de los distintos barrios de este sector. Bueno, realmente estamos observando un complejo de grandes dimensiones, realmente sorprende, digamos, la magnitud, digamos, lo gigante que es este lugar realmente. Realmente es gigante y uno ingresa del exterior, en el interior ve una gran caja, pero cuando en el interior puede ver las divisiones, los distintos sectores, el área de vestuarios, baños, las salas de las distintas disciplinas, realmente ve un complejo en donde posibilita un crecimiento profundo en las oportunidades, en esta mirada de inclusión, en el acceso al deporte que plantea el gobernador y que por eso planteamos instalaciones similares para cada una de las ciudades de la provincia. Realmente es una gran instalación, pero fundamentalmente permite en la flexibilidad de espacio llevar adelante distintas actividades al mismo tiempo. El pasado 3 de junio, otro día que marca una agenda importantísima en la República Argentina, que es la marcha de Ni Una Menos, y nuevamente el reclamo por estos femicidios que se cometen, hay promedios, hay estadísticas, hay también acciones de políticas de Estado en todo el país para reducir violencia de género en el ámbito laboral, en el ámbito intrafamiliar, y hasta lamentablemente llegar a femicidios. Y para eso Argentina no está ajena a todo esto, y la provincia de Tierra del Fuego tampoco, Ale, porque siempre se viven marchas en las cuales estas mujeres caminan en reclamo de derechos, por más derechos y justicia. Es por esto que se realizó esta marcha, Ni Una Menos. Siempre este eslogan hay que tenerlo en cuenta, y más que un eslogan es precisamente una forma de crear concientización acerca de la violencia que se sufre por cuestiones de género. En este caso, dialogamos con sus organizadoras. Están pidiendo, más allá de eso, algunas conquistas logradas y otras que todavía faltan. Otra vez nos encontramos acá, Nueva Merte, marchando con todas las compañeras, con todas las amigas, y aún falta un montón. Se ha hecho mucho, pero en realidad tenemos que ajustar un poco con la justicia, porque la realidad es que tanto no nos están escuchando. Y bueno, avanzar en eso, se ha hecho mucho, siguen habiendo muchas muertes, cada 29 horas hay un femicidio en el país, y eso realmente no tiene que estar así, tiene que cambiar, no tiene que existir, y en eso vamos a seguir, vamos a seguir marchando para poder terminar con los femicidios, terminar con la violencia, y que se nos respete sobre todas las cosas. ¿Cuáles han sido algunos de los logros? Y hemos logrado que la justicia nos escuche bastante, hemos logrado agruparnos entre todas, juntarnos para acompañarnos, y eso es un logro muy importante, estar todas juntas hoy. ¿Cuáles son las cosas que quedan pendientes? Y las cosas que quedan pendientes, que exista un poco más de respeto, que se nos respete aún un poco más, que se respetan nuestras ideologías, que nos respetemos entre nosotras como mujeres, creo que ahí tenemos que ajustar un poquitito más las cosas. ¿Cómo consideran que es la respuesta de la sociedad ante la ideología de ustedes? La sociedad nos acompaña, más allá de que por ahí todavía existan personas que no están de acuerdo, o que tienen otros pensamientos, la sociedad nos acompaña bastante. Recién veníamos con las compañeras caminando, disfrutando de este día especial para nosotras, y sentimos mucho apoyo, sentimos mucho apoyo de la gente que está transitando. ¿Cómo consideras esta lucha? Y la verdad que me parece que nos queda un camino muy largo todavía para recorrer, hay muchas cosas que se han logrado, y bueno, sobre todo creo que tenemos que ser más sororas entre nosotras, las mujeres, y bueno, si seguimos juntas y nos unimos, podemos llegar muy lejos. Nos ha habido una gran expectativa EXO con la noche más larga, la fiesta nacional de la noche más larga, y obviamente la representación de nuestra provincia, de la capital fueguina, obviamente una convocatoria muy importante. Y quien tiene más información de esto es nuestro compañero de tareas allí en la calle, en el móvil, Adrián Fiorito. Adri, muy buenos días. Adelante, ¿cómo estás, Adri? Adri, buen día. Hola, Ezequiel, hola, Alejandra. Muy buenos días y tal cual, ¿no? Las expectativas y cómo el vecino y la vecina de la Tierra del Fuego espera esta noche. Todo un año preparando, todo un año con mucho entusiasmo, ¿no? Y mucho trabajo. Nosotros vinimos a dialogar un ratito con Belén Molina, ella es la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia, para que nos comente justamente sobre esto, este gran trabajo que se está haciendo para ya prácticamente encontrarnos con la fiesta nacional de la noche más larga. Exactamente, ya faltan poquitos días para este gran lanzamiento, para esta gran apertura de lo que es la fiesta nacional de la noche más larga. Después de dos años de cuarentena, de pandemia, nos volvemos a encontrar en este evento que, como bien vos decías, es de todos los fueguinos y las fueguinas, si bien el epicentro es acá en Ushuaia, pero claramente es un festival a nivel provincial. Contanos un poquito, los vecinos y vecinas, ¿con qué se van a encontrar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Se van a encontrar con una grilla muy nutrida, muchísimos artistas locales, muchísimos artistas también nacionales que van a venir a acompañar en esta edición que, bueno, ya empieza este sábado, sábado 11, va a estar concluyendo el martes 21, propiamente dicho, el día, el día de la noche más larga. Así que, bueno, muchísimas expectativas y principalmente para el disfrute de nuestros vecinos, vecinas y quienes también van a estar viniendo desde otros lugares a presenciar esta fiesta tan importante. Contanos un poquito sobre los lugares donde se van a desarrollar los eventos. Principalmente se van a desarrollar acá donde estamos ahora, que sería el polo cultural y deportivo Pioneros Fueguinos, específicamente el evento más grande en el microestadio Cochocho Vargas, como ha sido en ediciones anteriores. Y también estaremos teniendo actividades descentralizadas en lo que es este predio, tanto en Cancha 4, en la Casa de la Cultura y en otros lugares acá cercanos, pero dentro de lo que es el predio. Y para que la gente pueda asistir a cada uno de estos eventos, cada una de estas noches, ¿cómo debe hacer? La entrada va a ser idéntico a eventos anteriores, de la noche más larga, 2018, 2019, 2017, donde al ser entrada libre y gratuita va a ser por orden de llegada del ingreso y directamente en puerta vamos a estar abriendo puertas seguramente una hora antes de cada uno de los eventos, que esto va a rondar alrededor de las 18 horas la apertura de puertas y 19 inicios de las actividades. Así que bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas de que la gente participe, presencie. Este año también, como dos novedades, tenemos la pantalla gigante que va a estar por fuera de lo que es el microestadio Cochocho Vargas, con sonido y una imagen muy, muy buena para quienes estén esperando afuera o quienes hayan quedado afuera puedan presenciarlo de una manera también muy, muy buena. Y bueno, y también para todo lo que es el recambio de público, que bien sabemos que en las jornadas largas sucede muchísimo recambio de público. Y bueno, en el interior también vamos a tener un espacio especial también para lo que es personas con discapacidad y movilidad reducida, para que puedan verlo en un formato elevado y no perderse nada. Ezequiel, Alejandra. Sí, saludarle a la secretaria y preguntarle específicamente por un día en particular, más allá de que, bueno, va a estar el lunes 20, va a estar la Mona Jiménez en este evento, en la noche más larga. Y se espera gran cantidad de público, se espera no solamente pasar el mediodía haciendo fila para poder tener la entrada para entrar, sino que mucha gente va a pasar la noche anterior y no solamente tierra al fuego. Se estima que está viniendo gente de Chubut, Santa Cruz, Neuquén. ¿Cómo se están preparando ante eso también? Bueno, preguntan desde el piso Ezequiel exactamente cómo se están preparando para recibir a la cantidad de gente no solamente de tierra al fuego, sino también de la propia Patagonia, que están muy expectantes de este evento, las jornadas ya están más frías, hay gente que ha pernotado justamente para tratar de conseguir su entrada y su lugar. Sí, bueno, la expectativa cada vez es mayor, esto está muy claro, así que bueno, por eso hemos trazado esas estrategias. También, bueno, recalcar que este año vamos a también contar para todas las jornadas la cobertura de la TV pública fueína, eso es algo sumamente importante porque llegamos a más cantidad de personas y también comentar que van a haber muchos medios nacionales cubriendo la fiesta, así que en ese sentido, este año entendemos que la va a disfrutar muchísima más cantidad de gente, tanto en interior, en exterior, como también desde su casa claramente. ¿Alguna sugerencia justamente para aquellos que van a estar presentes o un vecino o vecina en algunas de estas noches? Bueno, la sugerencia, viste que todos los días va cambiando, digo, según el público y demás, hoy me preguntaban lo mismo en una de las radios, nosotros como antecedente tenemos como venir temprano, fue la última jornada de la edición 2019, donde fue especialmente destinada al público joven, ese día vinieron temprano, vinieron tipo 2 de la tarde, pero bueno, eso va a ir variando dependiendo del día, claramente. Adrid, saludarle a la secretaria y consultarle acerca de también la presencia que va a haber de distintas escuelas, agrupaciones que también se van a hacer presentes en este estadio. Pregunta Alejandra desde el piso Belén sobre los stands de diferentes instituciones que también van a estar presentes aquí en el gimnasio. Exactamente, realizamos ya hace un tiempo una convocatoria, como bien sabemos la noche más larga generalmente los stands que están son para colegios secundarios en sus últimos años, así que este año vamos a tener 110 stands aproximadamente en lo que son todas las noches, bueno, también ahí acompañando a los chicos de las escuelas secundarias que están en su último tramo y siempre necesitan esa ayuda económica para poder solventar todos los gastos que implican la conclusión del año escolar, así que bueno, vamos a estar también contando con ellos nuevamente. Hablando de la última noche, contanos, a ver, ¿con qué se cierra? Nada, la última noche es la más emocionante siempre, ¿no? Como te decía, en el año 2019 fue justamente para el público juvenil, eso también se estaba integrando, ¿no? Hablando de públicos y hablando de diversidad en cuanto a la propuesta, en 2019 implementamos lo que fue este espectáculo o este día para el público joven, este año se vuelve a repetir y también tenemos para el público infantil, o sea, no solo es para los adultos, rock, folclore, melódicos o géneros, sino también abarcar la mayor cantidad posible de público y que todos se sientan representados en esta fiesta que es de todos y de todas. Muy bien, chicos, aquí con Belén Molina, entonces la secretaria de Cultura comentándonos todos los preparativos que tienen que ver con esta fiesta, esta fiesta nacional de la noche más larga que se va a realizar aquí en la capital fueína. Excelente trabajo, Adri, gracias, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, ahí está, ya está todo listo, todo dispuesto. Ya se están preparando, ya estamos. Se prepara todo. Hay que llevar mate, abrigarse. ¿Qué le gustará a Adrián, La agenda estaba viendo. Ah, de todas las propuestas musicales que hay. Después lo vamos a preguntar. Te cuento algo, lavadero espuma en Piedra Buena 418, lugar ideal para llevar el auto a lavarlo, dejarlo casi como un cero kilómetro por dentro y por fuera. Exactamente, recordá esta dirección, Piedra Buena 418 y recordá que personal te ayuda a lavarlo o vos con el propio equipamiento de lavadero espuma lo podés hacer y dejarlo impecable. Pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso tenemos que hablar sobre el ámbito judicial, Ale, y nos retrotraemos a lo que fue el 22 de febrero pasado de este año con el asesinato, con el femicidio de Zulema Medina y hay novedades en esta causa, lo tenemos a Jorge Hernández quien es abogado de la familia. Jorge, doctor, buenos días, Alejandra Saldivia, que se quiere Santa María, los saludan, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, chicos? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Primero que nada, consultarle, bueno, cómo avanza el procesamiento al imputado y precisamente hay juicio oral, cómo son los pasos de la justicia. Sí, en realidad lo que ha pasado simplemente es que lo que veníamos anunciando que iba a suceder se terminó de dar en lo que tiene que ver con los estadios procesales y la formalidad. Es decir, llegó la causa, se acompañó la acusación y el juzgado, el tribunal federal ya le dio, el tribunal de juicios, discúlpeme, ya le dio un número de expediente a la causa, un nuevo número y bueno, próximamente va a fijar fecha, todavía no está fijada, nosotros habíamos adelantado que se habla de que el juicio va a ser en finales de noviembre, ¿sí? Con lo cual muy probablemente sea de los últimos juicios del año 2022, lo cual es importante porque la causa empezó este año, a principio de año, en febrero, con el hecho, con el suceso, con el fallecimiento y el asesinato de Zulema y ahora llegamos a la época del juicio que va a ser justamente en noviembre para cerrar el año, ¿no es cierto? Eso habla de la seriedad y la seriedad con la que se ha tratado este caso y bueno, en ese sentido me parece que es importante remarcarlo. Claro, repasemos, la Cámara de Apelaciones dicta, o sea, desde la Fiscalía en mayo, 19 de mayo, ya dicta este pedido de elevación a juicio, bueno, viene ahora una feria judicial en el medio, feria judicial ya establecida y después continúa esto y a fines de este año sería, o sea, en potencia, no está confirmado ¿cuál es la situación legal? ¿está detenido esta persona en la encina? Eso no cambió nunca, durante toda la causa, desde el primer día en que fue detenido, cuando se había dado a la fuga, una fuga de un par de horas a la zona de los caujenes donde fue detenido, en ese momento él no recuperó más la libertad, lo intentó, por supuesto, por una cuestión de defensa penal que pide, obviamente, su descarcelación, no lo logró, la defensa, además, por supuesto, el tiempo que ha llevado en que se genere el traspaso del juzgado de instrucción al tribunal oral de juicio, tiene que ver también con una operación que existió respecto al procesamiento y respecto a la descarcelación de esta persona, entonces, eso hizo que se vara un poco más de tiempo, pero, básicamente, lo que ha sucedido como para que la gente entienda cómo se dan las causas penales, ¿sí? ¿sucedió el hecho? ¿sí? ¿asesinaron a Zulema? Se generó una causa penal en el juzgado de instrucción número 2 de la doctora Barrero Nuevo. Esa causa, durante un tiempo, se llevó adelante, ¿qué? ¿haciendo qué? Juntando constancia aprobatoria, pruebas, ¿sí? Testimonios, pruebas, bueno, todo lo que pudieran recolectar. A partir de ahí, una vez que está cerrada esa causa, es decir, que se procesa, en este caso, al detenido, debe pasar la causa al juzgado, al tribunal oral de juicio. En el medio, en el interino entre el que pasa de un juzgado al otro, se dan muchas cuestiones que son administrativas, judiciales, procesales, que hacen que por ahí eso demore un poco, ¿sí? Simplemente es que hoy, nosotros anunciamos que ya habíamos terminado la etapa de instrucción, pero hoy, efectivamente, la causa ya está radicada en el tribunal de juicio, eso es lo importante. Además, se ha acompañado, desde la fiscalía que está haciendo un trabajo notable, se ha acompañado de una acusación de más de 100 páginas respecto a este delito y respecto al detenido Lencina. Doctor, interesante trabajo. Sí, doctor, precisamente a lo que está mencionando, lo que tiene que ver con estas 100 páginas, hay más de 150 elementos probatorios, ¿podemos precisar alguno de ellos? Elementos que son la prueba para la posible condena de José Lencina. Sí, a ver, en principio, para mí hay dos pruebas que son fundamentales, en realidad, vale la cantidad de pruebas que deben probar dos cosas que son fundamentales. Una es el tema de que ellos tenían una relación de pareja, esto se prueba con todas las constancias que hay respecto a testimonios de familiares cercanos y además, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con conversaciones entre ellos dos, que tenían una relación de pareja y que convivían a la fecha del suceso, ¿sí? Eso quiere decir que, digamos, eso sirve y eso se utiliza para generar un agravante respecto al delito, respecto al asesinato y es una cuestión de un asesinato en una situación de pareja, ¿sí? ¿Estamos bien? Eso, por un lado, genera un agravante. Entonces, todas las constancias probatorias tienden a probar esta situación para generar ese agravante. Y después, otra cuestión que es importante probar, bueno, el presupuesto es que es un femicidio y cómo fue asesinada, ¿no es cierto? Esto es un femicidio fue generado, un hombre mató a una mujer, entonces, tenemos otro agravante más, lo que significa que la causa tiene doble agravante, ¿sí? Es por eso que nosotros sostenemos que la prisión, la condena para la encina es la prisión perpetua, ¿sí? En ese sentido no tenemos dudas, ¿sí? Perfecto. Pero le terminé de contar el tema de las pruebas que me preguntabas. Sí. Las otras pruebas que tenemos para que existen en la causa para probar cómo fue la mecánica del hecho, tiene que ver con pericias, tiene que ver con especialistas que han trabajado en la causa, con un montón de testigos, por ejemplo, los que entraron a la vivienda al momento de encontrar a Zulema así, y bueno, cuestiones que tienen que ver con, digamos, con qué elemento fue asesinada, qué se utilizó para intentar degollarla, qué no se pudo, luego finalmente con qué ahorcaron, ¿sí? Todo eso está en la causa. Pero lo importante, quizás más que la cantidad de pruebas, es saber qué van a probar cada una de esas pruebas, ¿no? ¿Para dónde apuntan? Doctor, por último, consultarle, el Tribunal de Juicio tiene tiempo hasta febrero 2023 para establecer la fecha, y la otra pregunta es, ¿es oral y público? O sea, ¿con presencia del público? Lo determinará el juzgado, yo estimo que sí, que ya vamos a tener, quizás, este sea uno de los primeros juicios nuevamente que sean públicos respecto a un femicidio, porque a la época de la pandemia dejaron de ser públicos, ¿no es cierto? por una cuestión de pandemia, pero es muy probable que podría ser público, sí. Eso lo define el juzgado igual, ¿eh? Sí, usted precisó que era en noviembre, ¿está determinada la fecha? ¿O no se sabe todavía la fecha? No, no, esto es un adelanto de conversaciones en el ámbito de uno y el trabajo de uno que es en tribunales, y bueno, por haber conversado con las fuentes que me brindarían esa información, que es esa fecha. Hablo del mismo juzgado, ¿no es cierto? Pero no es oficial, o sea que, todavía no está determinado. El único momento donde se genera una información oficial es cuando está notificada por cédula. Mientras tanto, estén veremos, pero estiman que sea a finales de noviembre. La intención es cerrar el año con este juicio. Muy bien. Jorge, ya muchas gracias. Lo cual es importantísimo, que sea un año, esto es importantísimo. Por ahí no se toma dimensiones, pero el trabajo que hizo la fiscalía, la velocidad con la que se llevaron de esta causa es importante, ¿eh? Es importante. Es un dato importante para la estadística de la justicia afogida. Muchas veces le reclamamos mucho, en este caso, realmente ha sido sobresaliente la tarea. Muchas gracias. Hola, doctor, buenos días. Tengo usted buenos días. Gracias. Bueno, gracias a usted por llamarme, hasta luego. Ahí estaba Jorge Hernández, quien es abogado de la familia, entonces, datos a tener en cuenta, podría ser oral y público, eso lo termina el juzgado, y la otra cuestión que está relacionada a finales de noviembre. Pero no está confirmada todavía la fecha, obviamente, porque no ha salido la notificación fehaciente de justicia, pero, obviamente, finales de noviembre, y bueno, estaremos actualizando la información. Reconstrucción del Sistema Federal de Salud, ese es un programa que trabaja desde el Ministerio de Salud a nivel nacional en conjunto con el gobierno provincial, Inversión, trabajo en equipamiento y tecnología en el Hospital Regional Ushuaia y también en centros de atención médica de la provincia. Es importante porque lo que vamos a hacer es generar los espacios sanitarios para el reencuentro con la comunidad. Necesitamos reencontrarnos con aquellas patologías que no fueron atendidas, todo lo que tiene que ver con patología mamaria, de cervix, patología colorectal oncológica, los hipertensos y los diabéticos que por ahí suspendieron sus tratamientos. El fortalecimiento tiene que ver con reforzar, por ejemplo, la red federal de bioimágenes, las 24 jurisdicciones van a recibir equipamientos pesados, como le decimos nosotros, tomógrafos, resonadores, en algunas provincias angiógrafos para fortalecer la red. Nosotros, hay una indicación precisa en reforzar el primer nivel de atención en esta instancia, así como en su momento hubieron inversiones para el segundo nivel que tenían que ver con los respiradores, que tenían que ver con los monitores. Ahora necesitamos que las personas se reencuentren con el sistema de salud a través del primer nivel de atención. La provincia de Tierra del Fuego como el resto de las provincias van a hacer un salto importantísimo en lo que es la imagen, en un diagnóstico por imagen de lo que es analógico a lo que es digital. Para que en vez de viajar una mujer con una patología o una dolencia de mama, viaje la imagen y se pueda hacer un diagnóstico más asertivo, más oportuno y la intervención del segundo nivel sea específica cuando uno ya sabe qué es lo que tiene esa fueguina. Por eso los tres equipos que vienen a Tierra del Fuego que se van a constituir como un sistema de imágenes tienen mamógrafo y esto está pasando en el resto del territorio federal. También es decisión de la ministra que todas las jurisdicciones cuenten con un espacio para alojar, custodiar y cuidar la vacuna. Es por eso que hay un depósito nacional de vacunas que va a estar constituido también en Tierra del Fuego y también el traslado de los pacientes que sea de calidad y el confort y la seguridad de nuestro equipo de salud que traslada a los pacientes. También es por eso que van a llegar ocho ambulancias a Tierra del Fuego con la salvedad de que sean también cuatro por cuatro porque la densidad del territorio lo amerita. Esta mesa de trabajo es más que nada para articular las gestiones y las políticas sobre todo en los planes de financiamiento que van a llegar mucha tecnología de alta complejidad muy necesaria para la salud pública y mucha de las tecnologías que hoy el sistema público no cuenta, digamos. Van a venir tres kits de productividad de alta y de mediana productividad. A Tolwin le toca un clip de mediana productividad que cuenta con equipos de rayos, un tomógrafo, seriógrafo, equipos rodantes, mamógrafo, etc. O sea, viene mucha tecnología digital y un sistema de comunicación que se llama un sistema PAX. Regional de Ushuaia va a recibir un resonador en los próximos meses que hoy estamos presentando el proyecto. Después viene un sistema de mediana productividad donde también viene el mismo equipamiento que va a recibir Tolwin y la idea es poder enlazarlo a los tres sistemas, a los tres kits de productividad provincialmente para poder intercomunicar la gestión de imágenes médicas. Es muy importante poder participar de esta mesa que nos ayuda a poder trabajar en mejorar el sistema sanitario de Tolwin en compañía de toda la provincia por supuesto y las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia y la verdad que bueno es un trabajo que se viene llevando adelante y como te decía participar de esta mesa a nosotros nos pone a discutir y a plantear las necesidades que tiene la ciudad de Tolwin. Todo lo que es prácticas de alta complejidad a nosotros nos beneficia el 100% en la localidad porque un Tolwinense para hacerse una tomografía tiene que viajar a Río Grande de Ushua y hacer 200 kilómetros y de vuelta y a veces que tiene que ir con una preparación antes previa y la verdad que a nosotros nos simplifica muchísimo en cuanto al diagnóstico la calidad de atención y bueno y esto es un avance muy importante para todos nosotros. Vamos rápidamente con Río Grande Migrar al Sur un festival que se lleva a cabo este fin de semana relacionado con las colectividades extranjeras en nuestra provincia. Felices, felices que por suerte llegó el gran día de este evento que realmente es muy importante para nosotros solo por su nombre Migrar al Sur porque por ahí pensamos ¿qué es la palabra Migrar? Migrar es dejar tu tierra tus cosas y saber que llegas a un lugar donde te reciben tan bien como nos reciben acá en Río Grande realmente es una alegría poder hacer este evento. Esto es un evento que se hace a nivel latinoamericano se llama Iberrutas se estuvo haciendo pero con el tema de la pandemia dentro de las casas cada colectividad en su hogar armaba algo y lo mostraban virtualmente ahora gracias a que no hay restricciones lo podemos hacer de manera presencial y esto para nosotros es maravilloso porque ya hace dos años que no estamos dentro de la sociedad como colectividades es decir hace dos años que no hacemos nuestra fiesta que la gente no puede participar y cuando nos invitaron para hacer este maleta abierta se llama realmente el programa con una mirada desde esto de emigrar hacia otros países la verdad que nos encantó que nos llamaran que pudiéramos participar y bueno y nosotras dos que somos la cabeza de la asociación de colectividades nos pusimos las piletas para que todos aquellos que puedan participar y estar con nosotros lo hagan ¿qué vamos a encontrar en el evento? bueno bailes alguna disertación cada migrante va a contar su experiencia realmente de esto de venirse de lugares tan soleados a un lugar tan frío realmente en algunos casos el amor en otros casos la necesidad de trabajo formar una familia que realmente es lo que la mayoría ha venido a hacer acá a Río Grande y después bueno lo más importante de todo la gastronomía degustar platos típicos Cecilia ¿cómo se encuentra hoy actualmente la asociación? La asociación nos encontramos en un compás de espera esperando poder realizar nuestra fiesta de colectividades primero por la pandemia el año pasado el año anterior no se pudo hacer y ahora soñamos la verdad con poderla hacer en septiembre cuando es nuestra fecha así que bueno ilusionados esperanzados y viendo que la gente nos acompaña hoy fue un evento no muy grande y están un montón de personas acá acompañándonos así que esperamos de todo corazón poder hacer nuestra fiesta de colectividades momento de compartir los principales servicios farmacias de turno pronóstico para la provincia de tierra del fuego y lo vemos farmacias de turno que era la farmacia porque la verdad autofarma San Martín 1336 43 38 089 en Tolwin estoy goldito como el meme Lucas Beach 245 49 20 36 es el teléfono la farmacia abiertas hasta la nueva manera del día de mañana en Río Grande Autofarma Rosales 444 43 32 12 el pronóstico que me están diciendo que está nevando afuera están nevando nos dijo la productora Ushuaia máxima estimada 5 grados mínima 3 Tolwin máxima estimada de 5 0 grado para Tolwin Río Grande el norte de la provincia 6 grados la máxima la mínima 3 grados Malvinas 6 grados mínima 2 Antartia viento ahí tenemos el viento un grado bajo cero la máxima y la mínima 5 bajo cero tremendo a ver cómo está cómo está fuera de Ushuaia está en el agua nieve abrimos la ventana a ver si lo vemos o no lo vemos ahí está está nevando muy bien excelente bueno capital fueguina con nieve así puede que ser esperando la esperando la fiesta nacional de la noche es que tiene que ser así los chicos de NAF me van a matar los nadadores de agua fría van a estar nadando el 20 a la noche y bueno nos van a matar porque estamos hablando de nieve igual se la bancan los chicos se la bancan tremendo un abrazo grande a los chicos de NAF hermoso bueno poquitito ya abriga y ya está le ponemos el poncho se viene en agenda gracias por todo flashes redes y nosotros mañana a las 12 de mediodía como es habitual en esta primera edición de TVP Noticias hasta mañana hasta mañana y que te la animé pero dígense ¡Suscríbete! ¡Gracias!